Hola a todos, hoy vamos a preparar unos tacos rellenos de carne vamos a preparar la masa y el relleno se puede comprar la masa hecha pero vais a ver que es tan sencillo de hacer y no tiene nada que ver con las que se compra que si la preparáis volveréis a repetirla seguro harina, sal y agua, muy simple ingredientes abajo en la cajita de descripción y la masa la vais a ver por aquí arriba en otros tacos que hicimos dorados que están también muy ricos con todo esto empezamos para el relleno de los tacos muy sencillo solamente vamos a utilizar tomate triturado vamos a poner de pimiento morrón que podéis utilizar el pimiento que vosotros queráis cebolla y la carne yo voy a utilizar carne de cerdo podéis usar de pollo, de ternera o mezclar las varias vamos a poner un poquito de aceite de oliva en la salte y empezamos a hacerlo vamos a poner un poco de agua una cosa es verdad nunca he preguntado por nada más que tú pensé en eso si pudiera sería el perfecto deja vu un poco de agua lo que nos ha enseñado la mesa se le despedirá lo que nos ha enseñado es Tenemos la carne a medio hacer, en este punto es cuando le vamos a poner la sal y las especias que más os gusten. Le voy a añadir un poquito de agua para que haga un poquito de jugo y lo voy a dejar suavecito, el fuego al mínimo, hasta que tengamos la carne bien hecha y apartaremos. Gracias por ver el video. Y antes de añadirle el agua le voy a poner el zumo de medio limón, esto es opcional, si no queréis no cal que se lo pongáis, pero queda muy rico. Tengo la carne a fuego lento con todos los ingredientes, pero el último toque que en casa nos encanta es el picante. Le voy a poner dos guindillas y esto es opcional, si no os gusta el picante, tal y como está, a fuego lento hasta que esté hecha. Nosotros con picante. Tenemos la carne preparada, la vamos a apartar del fuego y la vamos a dejar que repose. Y vamos a preparar un acompañamiento, que mejor que para unos tacos, unas patatas fritas. Podéis usar patata normal o podéis usar congelada. Yo tengo una bolsa en el congelador y la voy a gastar. Le vamos a poner unas especias, las vamos a remover y son un acompañamiento delicioso. Mientras se nos fríen las patatas, preparamos el aliño para ellas. Vamos a preparar un bol y vamos a añadir un poquito de sal, orégano... En realidad yo he puesto las mismas que he usado para la carne, pero esto va a ir a gusto vuestro. Y además le he añadido un poquito de pimentón picante. Lo mezclamos todo en el bol y cuando tengamos las patatas fritas, las añadiremos y le daremos unas vueltas. Mirad. Y nos queda el último paso y el mejor, lo vamos a emplatar. Ya sabéis, si os gustan estas recetas, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, porque toda la semana subimos dos recetas. Mirad como emplatamos. ¡Suscríbete al canal! Una receta muy sencilla, muy rica, no es de las más sanas que pueda haber, pero de vez en cuando hay que darse un capricho. Tenemos la nevera con la cerveza bien fresquita y nos vamos a ver el partido. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!